Con el manga finalizado y el anime siguiendo su curso, lo cierto es que la gran mayoría de los usuarios que están al pendiente del ninja rubio se han pasado para ver como va la animación, y es que algunos capítulos han sido excelentes, pero debido al excesivo relleno varios usuarios abandonan la historia, pues bien, lo canon ha regresado, así que aquí te tengo la programación para los próximos capítulos de Naruto, ponte cómodo, jala en la soda y disfruta del siguiente video. Si, los siguientes capítulos serán totalmente canónicos, para que no te aburras pensando que serán solamente relleno, te los he especificado aquí en los siguientes cuadros donde te colocaré cuándo saldrán, qué números serán y cómo llevarán por título, así que de esta manera podrás estar más al pendiente de saber cuáles te saltarás y cuáles no, y para ver esa épica batalla de Madara contra Gai. Aquí puedes ver la de la formación de las 8 puertas liberadas, donde supuestamente veremos el resto de la pelea de Gai contra Madara contenedor de 10 colas, también veremos uno de El Sabio de los 6 caminos, el cual correspondería al encuentro tanto de Naruto con Sasuke, con El Sabio de los 6 caminos Hagoromo Tsuzuki. Posteriormente vamos a ver unos capítulos dedicados directamente como introducción de Boruto, Naruto The Movie, los cuales se titularían ¿Qué fue lo que se heredó? Corresponderían al 422 y al 423, y estos sirven como una pequeña introducción a la nueva animación que se estrena este 7 de agosto sobre el hijo del ninja Rubio. De modo que estos últimos dos capítulos no serían del todo canónicos con el manga, pero sí canónicos de acuerdo con la anida del tiempo oficial que se tendrá en Boruto, Naruto The Movie. Por lo cual procura también estar al pendiente de ellos, porque es altamente probable que veamos tanto a Boruto como a Sarada en acción, o que en cierta manera podamos ver un poco más de acción acerca de las parejas que participarán en esta nueva película. Quizá un poco de acción futurista acerca de Sasuke o de Naruto, o incluso pequeños fragmentos del manga siendo animados. Sí, pequeños fragmentos de Naruto Gaiden que podrían llegar a ser animados, así como sucedió con el capítulo anterior que sucedió de Road to Ninja, que se llamaba Road to Sakura. Entonces es muy probable que sí, que sea una pequeña introducción que sirva para que todos esos usuarios que no están familiarizados al 100% con Boruto puedan verlo en acción. Por ahora esas han sido todas las novedades. De haber más noticias, yo te las estaré informando en la velocidad más rápida. ¿Qué es el Hiroshin de Minato? ¡Comparte el video! Gracias por ver el video!